Vamos a comenzar ahora de este lado, si bien me lo permiten Marco, y empezar precisamente con este tema, cómo ha sido una evolución de la música, y no es porque antes no se trataran a lo mejor temas sexuales o de índole amoroso dentro de las canciones o disfrazar el tema de un encuentro sexual o del amor, sino que simplemente ahora creo yo, a mi perspectiva, son más directos, más claros, a veces hasta caen mucho en lo vulgar. Efectivamente, estamos viviendo una época bastante peculiar, pero cabe mencionar que la violencia es algo intrínseco en el ser humano, o sea, no podemos vivir sin la violencia, necesitamos la violencia también, porque la única manera que a veces tenemos para tener paz es irónicamente a través de la violencia. La violencia ha estado presente en toda la creación humana, o sea, simple y sencillamente, cómo comienza la Iliada, este libro que le dejan a todo el mundo, ¿con qué palabra comienza? Cólera, la cólera, canta, oh, musa, la cólera del peli de Aquiles que mandó a tantos alades, etcétera, etcétera. La propia Biblia es un libro bastante, bastante violento, nuestro himno nacional es una letra bastante, bastante violenta, pero no es el punto que sea o no sea violenta, el punto es cómo tratamos esta violencia, ¿por qué? Porque anteriormente la violencia era una presencia, pero también era el decir, ¿sabes qué? Es que vamos a dar el paso siguiente de lo que implica la violencia, ¿no? Tú mencionas, por ejemplo, el caso de las letras demasiado sexuales, ¿no? Pero pues vamos a textos que son el cantar de los cantares, simplemente que es una relación sexual completa dentro del texto bíblico, ¿no? Entonces, por ahí se queda uno así de... Esto que tú dijiste entonces al principio es importante, no es abordar el tema de la violencia o de todos estos géneros, sino más bien cómo nos está llegando esa información, cómo nos estamos dando esta misma lectura, ¿no? Exactamente, nada más termino, y el punto radica en esta generación que la violencia se está volviendo un medio, una herramienta y un fin, y que nos estamos quedando en la violencia precisamente, y que toda esta cultura, toda esta música que hoy, tal como lo dices, hace apología de la violencia, no está siendo apología de la violencia, simple y sencillamente es violencia pura, que se está presentando tal cual, sin otro objetivo más allá. Las primarias antes te ponían el corrido, y qué bonito era el corrido, y la música así, y hoy tenemos los narcocorridos, pero siguen cumpliendo la misma función que cumplió el corrido. El problema es, ¿hacia dónde va a ir este corrido? ¿A dónde nos va a llevar? Es que estamos además en una era de información en donde todo lo tenemos en un celular, en una computadora, en una tablet, en un momento de tocar una tecla, y ahí está. Entonces, es parte de lo que tú dices y lo que te comentaba. Entonces, es cómo nos está llegando esa violencia, y en qué época nos está llegando. Que es muy diferente, que sabemos que precisamente, digo, el crimen organizado, los narcos, siempre han existido, y conocemos hasta internacionales como Pablo Escobar, que ha sido también muy conocido, y ya existían. Pero entonces, esa información nos llegaba de diferente manera, la procesábamos a lo mejor de diferente manera, a una situación en el que ya está una violencia tan latente al lado de mi casa, enfrente de mi casa, a toda hora del día. Entonces, transgiversa, en mi opinión, la forma en que ahora vemos esa misma violencia. Ya no estamos en un chip, o estamos con un chip diferente para el proceso de una violencia. Rocío. Bueno, el asunto es que estemos normalizándolo, porque si bien está en todos nuestros ámbitos, no podemos normalizar esta situación, porque no hay lo que compense la violencia, que sería la creatividad, ¿verdad? La bondad, el amor. Entonces, ¿cómo estamos equilibrando estas energías? Yo me siento inquieta, porque de pronto esta música, pues ahora con las bocinas que hay, ¿verdad? Bueno, resulta que ahora esas músicas se meten a tu casa, el vecino, el del negocio, el del bar, son las tres de la mañana y está entrando eso en tu inconsciente. Y cuando menos sientes, ya traes en la cabeza esa violencia. ¿Y cómo lo vas a equilibrar en tu mente para que no te dañe? Así es. Carla, te dedicas a la música, compones, estás en un ambiente en el que tú te das cuenta, ¿no? Que es realmente lo que ahora, simplemente el hecho que suena en la radio o en las fiestas, y todo el mundo se pone a bailar y entonces ya no hay los géneros que, por ejemplo, nos tocó a nosotros, que yo todavía hasta mi mamá me llegó a enseñar hasta para poder bailar, disfrutar mis abuelos. Pero bueno, sabemos que todo es un cambio, ¿no? Es una transformación, una transmutación, eso es indudable por generaciones y por años. Pero ahora tú que estás todavía involucrada y que nos encontramos sorprendentemente, la verdad, a personas que todavía creen que efectivamente lo que están haciendo como músicos, como compositores, como cantantes, llegue realmente a impactar, a querer hacer un cambio a todo lo que estamos viviendo, en este caso con los diferentes géneros de la música. Sí, ha sido de hecho un proceso muy difícil por esta cuestión. Pero yo creo que todo comienza, como lo decías, desde nosotros, como que nos sentimos artistas. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué es lo que conlleva el querer ser un artista? ¿Por qué quiero serlo? ¿Qué es lo que yo quiero representar para la sociedad? Lamentablemente, ahorita es uno de los géneros donde más se vende. Entonces, para nosotros como artistas es difícil como incursionar y querer llegar y decir, yo tengo mis letras, tengo mis composiciones, entonces, ¿cómo las voy a llevar a cabo? Que no tiene nada que ver con esta violencia o esta agresividad o otra forma de expresión hasta para denigrar a la mujer, sino al contrario. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo ahora decidí, entonces, inclinarme como por este género, pero ¿cómo es que yo voy a llevar mis letras que no tengan nada que ver con la violencia, pero que a lo mejor se vayan hacia ese género que es el que está sonando? Entonces, creo yo que como artistas es lo que debemos de buscar, ¿no? Caminos para... Fíjate eso que dice...